Que uno llega a este estado, como vos me conocés, soy consecuencia de la educación maravillosa que recibe el padre de mi abuela, que siempre me han acompañado, y me han hecho tener una infancia maravillosa. Y esta forma de ver el arte así es, yo siempre tengo lema, hay que dar para recibir, vos das una cosa y recibís millones de cosas. Por más que el otro no te retribuya, es un hecho de dar ya, a mí me hace sentir bien y valora lo que hago. Y entonces mi mensaje llega, cuando se hacen este tipo de organizaciones, uno convoca y ya tenemos en 23 días de la organización de CIRA, 85 miembros activos y 1.500 miembros internacionales en las redes sociales. No es poca cosa, y hablan muy bien de la apertura, por supuesto que los artistas, ya lo vamos a tratar por separado, los artistas tenemos mucho pistilleo, los artistas, yo creo que sí, son un poco, bueno, por eso somos artistas, somos artistas, y a veces nos damos cuenta de los errores, pero hay que ir solucionando, o sea, no hay que, yo vos sabés Sebastián, parece que nos conocemos de hace 600 años, pero ya vos sabés que soy frontal, no tengo pelo en la lengua, tengo total libertad de expresión, porque no le, no le debe nada a nadie, no, porque todo ha sido por mucho esfuerzo, mucha disciplina, vive del corazón. Claro, acá sabemos que estamos en un mundo complejo, hablando de la parte cultural, hay mucho egoísmo, mucho ego, mucha especulación, entonces ahí CIRA, que significa, espacios culturales independientes, la República Argentina llega con un nuevo formato. Yo tengo 55 años, pero empecé en el arte a los 4 años, a los 4 años cuando recibí a clase, es Juan Carlos Iramay y su hijo Leonardo, en un bodegún que tenía mi abuela 24 de septiembre al 200 del Club Ferroguero, ahí empecé, a los 5 años ya iba solito a la escuela, compré los discos Los Beatles y ahí me metí en el arte. Y llegué a esta, a esta parte donde entendí que para llegar al otro, uno hay que dar, hay que darse, hay que darse, no importa, los malos artistas van quedando en el camino, entonces se va a formar nuestra organización maravillosa que tenemos, salimos con otro formato, o sea, yo digo, 70 años acá, yo no veo cambios positivos, veo que seguimos, o sea, venimos de la pandemia, estamos jodidos, entonces tenemos que buscar el quiebre, buscar la forma de llegar a nuestros colegas para que nos empecemos a creer entre nosotros y poder hacer un trabajo. ¿Cómo? Porque...